Bienvenidos a las cápsulas educativas de la Escuela Española de Alta Montaña. La falta o mala planificación es una de las causas mayoritarias de accidentabilidad en los deportes de montaña. Por eso, desde el Comité de Seguridad queremos darte una serie de normas para que seguridad y diversión vayan de la mano. Nos referimos al Código de Seguridad para las Salidas a la Montaña, que está compuesto por cinco puntos. Primero, prepara tu itinerario. Segundo, equípate correctamente. Tercero, revisa la previsión meteorológica y las condiciones del terreno. Cuarto, conoce tus límites. Y cinco, di a alguien a dónde vas. En esta primera cápsula de la serie vamos a hablar de prepara tu itinerario. Conocer las características de la ruta es el factor principal para poder tener una salida satisfactoria, por lo que debemos planear el itinerario realizar de la forma más concienzuda posible. Escoge el itinerario con tiempo, lo que te llevará a evitar la improvisación, así como a cambiar de ruta si adviertes que no reúne condiciones adecuadas para tus capacidades. Pero atención, siempre hay que adaptar la actividad a nuestras condiciones, y no al revés. Si no estamos preparados para una ruta de dificultad, hay que saber renunciar. Selecciona la ruta conforme al nivel que tengas. A veces, tenemos muchas ganas de hacer una ruta para la que no estamos preparados y este deseo nos puede llevar a reducir su dificultad. Marca o señala tu ruta sobre un mapa topográfico. Esto te ayudará a situarte en el terreno de forma precisa. Podrás seguir el itinerario sobre el mapa y te permitirá encontrar rutas alternativas o de escape ante cualquier eventualidad. Pregúntate si tienes suficientes habilidades para poder orientarte en el entorno donde se desarrolla el itinerario. No es aconsejable meterse en las rutas marcadas como si fueran túneles sin salidas. Debemos desarrollar la capacidad de ubicación en todo momento. Acostúmbrate a seguir el itinerario sobre el mapa cuando lo realices por primera vez interpretando el terreno. El uso de herramientas como los GPS es obligatorio en terrenos con mucha vegetación o donde sea previsible la niebla. Pero este debe ser complementario al mapa, la brújula y el altímetro. Calcula los datos básicos de la ruta, es decir, desniveles, distancias y horarios adaptados al grupo. Aplica los tiempos de descansos y un 20% de tiempo extra de seguridad. Adapta el horario de la actividad para terminar con suficientes horas de sol por si sucede una incidencia a última hora de la actividad programada. Intenta detectar previamente las dificultades técnicas especiales. Por ejemplo, lugares donde te puedas despeñar, cruces de ríos, terrenos nevados, pasos enriscados, terrenos privados, animales peligrosos. Hay una herramienta útil para calcular la dificultad de los itinerarios que lo puedes encontrar en las mismas cápsulas de la Escuela Española de Alta Montaña. Este es el método MIDE. Es una excelente herramienta para la planificación, en especial si eres responsable de un grupo. Recuerda que el mayor responsable de la montaña de tu seguridad eres tú mismo. En la siguiente cápsula hablaremos de equípate correctamente. Espero que esta cápsula te haya servido de ayuda para tus salidas a la montaña. No olvides consultar más cápsulas formativas en el canal de la Escuela Española de Alta Montaña. ¡Hasta pronto!